El nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron que era, era muy pequeño, solo, solo vio lo malo. Tú eres el maquilla, alegre abandonero, porque lo que gana, reparte su dinero. Tú eres el maquilla, el buen sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el maquilla, alegre abandonero, porque lo que gana, reparte su dinero. Para que te puedas, la vida no te pierdo, si al final dependes de un simple carcelero. Es feliz, aunque vive herrante, vive como un fugitivo. Siempre, siempre van a tanto, siempre, siempre perseguido. Es el cor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron luchar. Con la policía, ellos, ellos son contrarios. Tú eres el maquilla, alegre abandonero, porque lo que gana, reparte su dinero. Tú eres el maquilla, el buen sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el maquilla, alegre abandonero, porque lo que gana, reparte su dinero. Para que te puedas, la vida no lo entiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el maquilla, alegre abandonero, ¿y dónde viniste? ¿Se lo robaron? Lo tenía por cada dos esquinas más abajo de mi casa. El barrio está mal de aparcamientos, pero sinvergüenzas ya ve que sobran. A ver si hacen algo para que podamos vivir tranquilos. Se hace lo que se puede, señora. Firme bien, señora. En estas dos ojos. No te hundas, coño. Que es que si no, no lloro los pedales. Es que si no ves, te la pegas. Ya veo, ya. Vale, arranca. Venga, hombre. Te trague a fondo y primera. Suelta suave. Como os cacharres el coche, tu tía los mata a los dos. ¿A que ya sé conducir? Hombre, yo no diría tanto, pero aprende rápido, socio. Solo te falta crecer un poco más y nos turnaremos al volante. Era un tipo fenomenal, ¿sabes? Y nunca pensé que pudiera pasarlo tan bien con él. Aunque de vez en cuando también me zurraba, no te voy a desacrer. Pero pensaba que lo hacía por mi bien y yo me aguantaba. Notaba que se sentía orgulloso de mí y es un chaval de mi edad, el que le cala muy hondo. ¿Y no tuvisteis nunca ningún incidente? Buf, la tira. Hasta que le colocaron y pasó casi dos años en la cárcel. Entonces yo tuve que espabilarme para que no faltara nada en casa. Luego salió y como estaba tan escarmentado no parábamos en un solo sitio un día. De esta forma nos plantamos en Girona. ¡Juan José! ¡Coño, chico! ¿Cómo estás? Si casi no te conocía. Hola, Boyardo, ¿y la familia? Bien. ¿Sabes que tu madre salió hace poco del talego? ¿Dónde está? Se ha ido a un pueblecito de la costa. Creo que a Malgrat. Sí, eso es. Gracias, Boyardo, gracias. Tengo que irme. Adiós. Adiós. ¡Tío! ¡Tío! ¿Sabes qué? El Boyardo me ha dicho que mi madre salió de la cárcel. Está en Malgrat y quiero que me lleven a verla. Pero ¿por qué me pega? Si solo le he dicho que mi madre había salido de la cárcel y quería que me llevaran a verla. Ya te he oído y por eso te pego. Porque tu madre es una mala puta que no...